Música Su linda mirada me dijo que me amaba Y aunque no hubo palabras, se miraba ilusionada Terla es tan cerca, igual que su padre, el padre del cáncer Mira que seguí viviendo en esa casa, en lugar de venirse con nosotros O viví con su hermano Raúl Ay, mi vida Es una muchacha tan buena y tan honesta Oye, te fijaste que Álvaro no dejó de bailar una sola pieza con ella Claro que me fijé Según como la veía, a lo mejor ahora sí la veo vestida de blanco y frente al altar Ay, Dios que quiera Te estoy hablando Te estoy hablando, ¿eh? Ay, ¿qué te pasa? ¿Qué me pasa? ¿Qué me pasa? ¿Te parece poco Estarte exhibiendo en la calle con el idiota de Álvaro Y luego estarse agarrando las manos en la refresquería Como, como, como si no fueras una mujer decente ¿Te parece poco? Te estoy hablando Contéstame Contéstame Perla Si no llego a tiempo, casi te besa Pero no hice nada malo No hice nada de lo que pueda arrepentirme ¿Qué? ¿Eso no es normal? Para otras personas puede ser normal Pero para ti no ¿Por qué no? Si él es un hombre y yo soy una mujer Pues sí, pero tú eres mi... Eres mi hermana Mi hermanita Mira, Perla, lo que pasa es que... Es que... Es que yo... Yo te quiero mucho Y no soportaría perderte No... No lo aguanto No aguantaría porque... Si... Si yo te pierdo Me muero Pero antes... Antes mato Al que me robé tu cariño No, no, no tienes que matar a nadie Yo te prometo Que nunca nadie te va a robar, mi amor Te lo prometo De veras De veras, Perla De veras me prometes que... Que nadie nunca, nunca, nunca Me va a robar tu amor De veras ¿Cómo alguien te va a robar, mi amor? Si eres mi hermano Si veniste de rajado a decir Que te amenacé en la plaza Puedes ahorrarte toda tu palabrería Y nos arreglamos aquí mismo Órale Lárgate, te digo Órale Cálmate, hijo Que se larga, abuela Que se vaya ¿Qué tiene que hacer aquí? No tiene que hacer nada aquí Lárgate, te digo Cálmate, Rodrigo Detente, Rodrigo Me regresaron por teléfono a la comandancia Que su hijo Álvaro está muy mal herido Sí, en este momento se está avisando el médico Pero todavía no sabemos nada El médico me quedó de avisarnos Y aquí usted vamos a ver Al que no le guste Cómo canta Tereso Se puede largar Déjenmelo Es mío Órale, cabrón ¿Quién se va a morir conmigo, eh? ¡Éndale! ¡Suelta esa botella, Rodrigo! ¡Suéltala! ¡Suelta esa botella! Está bien, comandante Yo soy uno Ellos tres Es la última que te paso Puedes irte Cuál de la seguridad Cuál de la seguridad Denle dinero a Tereso Para que se coje la guitarra ¿Qué hubo, Rodrigo? ¿Qué hubo? Por ahí tenemos una cuentita pendiente Pues lo arreglamos cuando quieras Solo así te podías haber atrevido, cabrón Eres un cobarde Pues Yo no soy ningún cobarde ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo? Pica, pica ¿Quién más? ¡Quién más! Órale Órale ¡Ayúdenme! ¡Ayúdenme! Te voy a joder. ¡Lodrigo! ¡Lodrigo! ¿Qué te pasó? ¡Shh! ¡Ayúdame! 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 ¡Ayúdame por mí! ¡Ayúdame por mí! ¡Llévame! ¡Llévame de aquí! ¡Vámonos! ¡Me tendrían una emboscada perra! ¡Vámonos! ¡Quiero que me agarre! ¡Llévame! ¡Por atrás! ¡Por atrás! ¡Vámonos! ¡Por atrás! ¡Andalme! ¿Cómo está Rosendo? ¿Cómo sabes que Rosendo está aquí? Lo que pasa es que ahora hablaron a la casa y dijeron que aquí está. ¡Cerezo! ¡Ayúdame! ¡Vengo herido! ¡Ayúdame! ¿Qué pasó? Señores, lamento comunicarles que Rosendo acaba de morir. Comandante, encontramos esto en el lugar de los hechos y aún tiene manchas de sangre. Comandante, ¿puedo verlo? Perdóname, Rodrigo, pero primero tendrá que verle el ministerio público. Una pregunta. ¿Tiene idea de quién lo hizo? Rosendo alcanzó a declarar antes de morir. Fue Rodrigo. ¿Y ya lo aprendieron? No. Ya andamos de su pista. ¿Esperastes así? ¿Esperastes? ¿Esperaste? ¿Era Curte Moury. ¿Esperaste? ¡Ve bastante, Dig Stanford! ¿Era Curte Moury? ¡Ve bastante, compose! Buenos días, comandante Buenos días, también ¿Sabes quién dejó estas manchas de sangre en la puerta y la pared y todos lados? No, no, no sé Siéntese, comandante, por favor Gracias, perla ¿Está lo que digo en la casa? No, no, no está ¿Qué pasa, comandante? Perla Te he traído una mala noticia Anoche mataron a Rosendo Bueno, ¿y nosotros qué tenemos que ver con eso? Que antes de que la anestesia Rubén dijo que fue Rodrigo el que los atacó Que lo estaba esperando a la vuelta de la esquina Y que sin mediar palabra nos agredió Mentira Mi hermano sería incapaz de atacar a alguien Y menos por la espalda Eso sería un acto de cobardía Perla, yo solamente te estoy diciendo Las palabras que le dijo Rubén a la gente del Ministerio Público Tú sabes que esa es una acusación muy grave Pues sí Pero ¿y toda esa sangre? ¿Toda esa sangre qué quiere decir? Esa sangre es de mi hermano Rodrigo Y ni siquiera sabemos dónde está ¿Qué tal que está gravemente herido? Por eso mismo quiero encontrarlo cuanto antes, Perla Con permiso ¡Pero que! En Santa Malia vivía una joven Linda y hermosa como un jazmín Ella solita se mantenía Cosiendo ropa para vivir El mal hermano le dice un día Oye hermanita del corazón Ya tu hermosura me tiene loco Y tu marido quiero ser yo La pobre joven quedó asombrada Y en el instante le respondió Antes prefiero morir mil veces Antes que logres manchar mi honor El mal hermano sacó el revolver Y en el instante le disparó Dándole un tiro en los sentidos Que todo el cráneo le destrozó Por ahí preguntan Por ahí preguntan quién había sido Luego pregunta la autoridad Vinieron gentes de todas partes A ver el crimen de aquel lugar Por ahí preguntan Por ahí preguntan Por ahí preguntan ¿Quién había sido? Yo soy el hombre que lo maté Y 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 yo soy el hombre que lo maté